Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este viernes. Conozca a continuación el acontecer más importante de El Salvador. Según una investigación realizada por la prensa gráfica y el medio independiente Alaraca, el documento oficial del Plan Control Territorial, al cual se tuvo acceso mediante fuentes anónimas, no coincide con la realidad presentada en la publicidad del gobierno y las declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre este. La primera y única presentación oficial de la política fue el 28 de enero de 2021, cuando el gobierno afirmaba que el plan ya tenía un año y medio en ejecución. Se hizo a través de una reunión virtual convocada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, en la que participaron altos mandos de la Policía Nacional Civil y organizaciones sociales especializadas en seguridad pública. Entre las discrepancias, en papel no se contemplan las fases publicitadas por Bukele. Además, es similar a las políticas de seguridad de gobiernos anteriores que el oficialismo ha intentado desacreditar. Además, el trabajo con las ICIES era una de las apuestas del plan, pero en la realidad la Fiscalía rompió el convenio que existía con esa institución. En la conformación del plan jugaron un papel importante el español Santiago Rosas y el venezolano Ernesto Herrera, parte del equipo de asesores extranjeros liderados por Sarajana. Dos años y medio después de su supuesta puesta en marcha, el gobierno no ha sabido explicar la relación entre la reducción de homicidios y los contenidos del Plan Control Territorial. Las pandillas podrían cambiar sus principales fuentes de ingresos de la extorsión a lavado de dinero, según expertos en el tema consultados por la prensa gráfica. Acorde al portal Inside Crime, las fuentes consultadas por este medio aclararon que en varias comunidades de El Salvador, las pandillas ya poseen negocios propios como transporte, gas o distribución de agua. Sin embargo, consideran que a pesar que la extorsión posiblemente sea relegada a un segundo lugar, esta difícilmente pudiera desaparecer como una forma de actuar de las pandillas. Representantes del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, Bases Magisteriales, CIMEDUCO, empleados de la Corte Suprema de Justicia, entre otras organizaciones de trabajadores, marcharon desde la Plaza Divino Salvador del Mundo hacia Casa Presidencial en la mañana de este viernes. Los manifestantes exigieron al gobierno de Nayib Bukele una reforma inmediata de las pensiones y la eliminación de las AFPs como gestores del dinero de jubilación. Además, denunciaron las violaciones a la ley de la carrera docente y pidieron la renuncia de la ministra de Educación, Carla Jananía. También denunciaron bloqueos policiales de buses que se dirigían a la marcha, una práctica reiterada de las autoridades en cada una de las marchas multitudinarias contra el gobierno. El rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA, Andrew Oliva, compareció el pasado jueves ante la Comisión de la Asamblea Legislativa que investiga fondos otorgados a las ONG. La UCA, que es una institución privada de educación superior, fue llamada a la comisión por el dinero que recibió de parte del Ministerio de Educación, MINED, que se canalizó en la ejecución de diferentes proyectos educativos. Oliva reiteró en varias ocasiones que la UCA utilizó los fondos públicos para los propósitos expresados de los proyectos realizados con el MINED. Como prueba, el rector y padre jesuita presentó los documentos de contabilidad, presupuestos y gastos de los proyectos realizados en más de una década, de los cuales apenas alcanzó a mencionar hasta el 2013. La sesión duró poco más de dos horas. Gracias por informarse con nosotros una vez más, los esperamos la próxima semana con más información.